Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amor es nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verde y tus ojos verdes Me pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra La cuestión de amores nunca aprenderé La cuestión de amores nunca de ganar Porque es bien sabido que el que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo usted? ¿Quién lo diría? ¿Cómo usted? 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 vivir, saber por qué te das amor, algo de mí. De tanto correr por la vida sin frenos, me olvidé que la vida se vive un momento, de tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir, los detalles pequeños, de tanto jugar con mis sentimientos, viviendo de aplausos envueltos de sueños, de tanto gritar, dar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me quedé sin amor una noche de un día, de tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer, lo mejor que tenía, de tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía, de tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, de tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches, que es el sueño, de tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir, cada día algo nuevo, de tanto jugar con mis sentimientos, que es el sueño, que es el sueño, que es el sueño, de tantos fracasos, de tanto gritar, mis canciones al viento, ya no soy como ayer, Ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir 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 Sé que no debo decir lo que dicta mi emoción Siento que es capaz de mí Y no sé por qué razón Los celos me están matando Quiero estar cerca de ti Y mi amor te está esperando Yo te quiero hacer feliz Ay, 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 amor Como tú me estás mirando Pero el tiempo va pasando Y yo sin poderte amar Y no dejo de esperar Que el tiempo te acerque a mí Que hay momentos que soñar Es lo mismo que sufrí Mientras tú estás sonriendo Yo apenas puedo vivir Deseándote en silencio Sin podértelo decir Ay, 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 amor Y no sé, ay, 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 ay Ay, ay Gracias por ver el video. 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 Son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí. Perdóname. 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 sin hablar, al sonreír, al abrazar, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien hablar, y a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor, no sabe de fronteras, de distancias, ni duda, no tiene edad, puede llegar, perdido entre la gente, lo barruchado en un cantar, por un reír, por un llorar, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, es perdonarse todo sin reproches y olvidar, para volver a comenzar, es no decirse nada y en silencio caminar, es ofrecer sin esperar, el amor, 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 el amor. Amén. Cosa mi resta di te, io tanto non ti metto più, e c'è una gioia per restare un po' di più, ma un uomo senza amore non è possibile. E io voglio vivere un giorno in più, aspetto un'altra vita. Amén. 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 Contigo amor de hielo y de cristal Contigo, contigo amor mío hasta el final Abre tus alas y enséñame a volar Abre tu vida y déjame soñar Abre tu mundo y déjame vivir en él Abre tu tiempo y te amaré todo el tiempo y después Amor mío hasta el final Contigo, contigo amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo amor de hielo y de cristal Contigo, contigo amor mío hasta el final Contigo, contigo amor mío para el bien y el mal Contigo, contigo amor de hielo y de cristal Contigo, contigo amor mío hasta el final Contigo, contigo amor mío hasta el final En la muñeca y en zapatos los pies, como todos los niños te trajiste al nacer. Y un camino altibajo que podés recorrer o está bajo un trocito. Puesta arriba después y aunque te haga calor, vete igual por el sol. Que la sombra está bien, pa' los blandos de piel, que les pique el sudor. Si le da por llover, no te debo por correr. Que mojarse es crecer y corriendo entre charcos te puedes caer. Cuando apriete el calzado y otras cosas también, habrá sitio a tu lado que llamará una mujer. Y no habrá ya energía, va a seguir a tu pie. Andarás de mañana, y yo de atardecer. Que la sombra está bien, pa' los blandos de piel, que les pique el sudor. Si le da por llover, no te debo por correr. Que mojarse es crecer y corriendo entre charcos te puedes caer. Más temprano o más tarde, parará tu reloj. Y si es cierto que hay meta, allí te espero yo. Y si no mal de muchos, funciona tan bien, aunque ya sin cabeza, poco habrá que entender. Y aunque te hagan calor, que la sombra está bien, pa' los blandos de piel, que les pique el sudor. Y si le da por llover, no te debo por correr. Que mojarse es crecer y corriendo entre charcos te puedes caer. Y aunque te haga calor, y aunque te haga calor, y aunque te haga calor, Más temprano o más tarde, que la sombra está bien, pa' los blandos de piel, que les pique el sudor. Y aunque te haga calor, 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 que la sombra está bien, pa' los blandos de piel, que la sombra está bien, pa' los blandos de piel. A mente abierta en todos mis sentidos, solo vas quedando tú. Como un pequeño trazo de Dalí, todo tu encanto se percibe en esta piel. El mismo cielo cabe en tu interior, y es de tu luz que se alimenta el alma mía. El alma mía, el alma mía, el alma mía. 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 Pones tantas para vivir por ti. Tú no me impides desatar los duendes de mis fantasías. Cuando tus manos adidas de mí, saben hacerlo todo bien. Sobre tu vientre se pueden sembrar, todos los sueños que algún día prometí. A tu costado es donde atraca el fin, de mis deseos y mis pocas alegrías. Mis alegrías, mis alegrías, mis alegrías. Contigo es amar y después votar en un beso sublime. Contigo es amar y saber que amarte me es imprescindible. Mi corazón es poco para evitar en ti. Y mi razón es para evitar en ti. Por ti. Mi corazón es poco para evitar en ti. Y mi razón es tanta para vivir por ti. Música 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 Te amo así la vida y todo, de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarla te voy a olvidar Me gustan las mujeres, me gusta el vino Y si tengo que olvidarla te voy a olvidar Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truad, soy un señor, algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truad, soy un señor, así fiel en el amor Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truad, soy un señor, algo bohemio y soñador Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truad, soy un señor, así fiel en el amor Soy un truad, soy un truad, soy un truad What a woman What a woman me mata, me mata, me mata, Guarawó, me mata, Guarawó Basta que yo le diga de salir Para encontrarse cansada Y yo sugiera irnos a dormir Para estar ya desvelada Basta pedirle la luna Para que no me dé nada Y cuando ya no hay nada que pedir Me entregue el cuerpo y el alma Esta mujer, esta mujer me mata Con sus caprichos, con sus palabras Esta mujer, esta mujer me mata Y yo no puedo dejar de amarla Esta mujer, esta mujer me mata Cuando me mira, cuando me abraza Y es que a pesar de todas sus locuras Tiene algo dentro que me arrebata Esta mujer, esta mujer, esta mujer, esta mujer Y es que si yo la invito a ir a cenar Ha comenzado la dieta Y cambió el plan por irnos a bailar Ella odia las discotecas Y sin embargo una noche Esta mujer, esta mujer, esta mujer me mata Y no hay manera de poder parar Cuando me mata, cuando me abraza Y es que a pesar de todas sus locuras Tiene algo dentro que me arrebata Esta mujer, esta mujer, esta mujer Esta mujer, esta mujer, esta mujer Esta mujer, me mata, me mata, esta mujer, me mata, me mata, cuando me mira, es caprichosa, cuando me besa, es caprichosa, cuando me toca, yo me derrito, me vuelvo loco, cuando me abraza, con sus caricias, yo me derrito, yo me derrito. Cuando me abraza, she's gonna kill me, oh yeah, she's gonna kill me, oh yeah, she makes me crazy, but I love her so much, she's gonna kill me, oh yeah, she's gonna kill me, oh yeah. Ella es mi reina, mi reina, ella es mi reina, oh yeah, cuando me abraza, oh yeah, viene algo dentro, oh yeah, que me arrebata, oh yeah, she's gonna kill me, oh yeah, she's gonna kill me, oh yeah. Solo tú enciendes mi pasión hasta quitarme la razón. Mujer, 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 por ti puedo enloquecer. Solo tú eres el alma de mi vida, si me abandonas, ¿qué seré de mí? Volverá a quedar mi piel dormida. Antes de ser mí, yo te quería, hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mí, yo te quiero, te quiero más todavía. Solo tú. Solo tú. Antes de ser mí, yo te quiero. Yo te quería, yo te quería, yo te quería, hoy te quiero, te quiero más todavía. Antes de ser mí, yo te quería, yo te quería, yo te quería, yo te quiero, te quiero más todavía. Solo tú. Solo tú. Amor, 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 amor. Nació de ti, nació de ti, nació de mí, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Igual que palomas mensajeras de luz Saberé que mis besos se quedaron en ti Retiendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí De la esfera loca Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Nació de alma Sentir que tus besos anidaron en ti Igual que palomas mensajeras de luz Saberé que mis besos se quedaron en ti Retiendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí De la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Adviertos, alguien tiene que ceder, dar un paso hacia adelante, aunque tenga la razón, hay que abrir el corazón y lanzar el odio al aire. Alguien tiene que ceder, soltar palomas blancas y abrazarnos de una vez y morirnos de querer antes que el amor se vanda. Distantes, muchos días ya distantes, situación insoportable, que tenemos que vencer cuanto antes. Callados, como niños enfabados, nadie extiende al fin la mano, ni da su brazo a torcer. Callados, callados, alguien tiene que ceder, dar un paso hacia adelante, aunque tenga la razón, hay que abrir el corazón y lanzar el odio al aire. Alguien tiene que ceder, soltar palomas blancas y abrazarnos de una vez y morirnos de querer antes que el amor se vaya. Alguien tiene que ceder, alguien tiene que ceder, dar un paso hacia adelante, aunque tenga la razón, hay que abrir el corazón y lanzar el odio al aire. Alguien tiene que ceder, alguien tiene que ceder, soltar palomas blancas y abrazarnos de una vez y morirnos de querer antes que el amor se vaya. Alguien tiene que ceder, alguien tiene que ceder. Con el alma entre los dientes, con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad. Puedo dibujar a oscuras, beso a beso tu figura, cada rasgo de tu piel. Cada línea, cada arruga, allí sombra, aquí blancura, el sabor de cada poro, se hace lágrima a mis pies. Fíjate si he sido fiel. Tu inspiración, hizo de mí, un hombre totalmente nuevo. Tu amor por mí, hizo de ti, solo un reflejo de mi credo. Se hizo el silencio, entre tú y yo, te fuiste sin contar conmigo. Y como un eco del vacío, se proyecta en torno mío, cada timbre de tu voz. Tu presencia inconfundible va quemando los fusibles que conectan mi razón. Cada lapso, cada instante, acentuada, más palpable, milímetro a milímetro, el verso se hace amor. Tu inspiración, hizo de mí, un hombre totalmente nuevo. Tu amor por mí, hizo de ti, solo un reflejo de mi credo. Se hizo el silencio, entre tú y yo. Te fuiste sin contar conmigo, y con el alma entre los dientes. Con la fe de un invidente, con un soplo de ansiedad. Puedo dibujar a oscuras, beso a beso, tu figura, cada rasgo de tu piel. Como noche, como sueño, son los ojos en el, de mi amor. Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena, es mi amor. Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta, de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos presos, y todos mis besos son para Manuela. Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde, encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera, la dulzura de sus mensos, y ese amor inmenso que me da Manuela. Manuela. Cada día, cada instante, ilusión más grande, es ver a Manuela. 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 Sentir a veces el toque de tu mano, que me recuerda que hay gente en quien creer, y ver el mundo con ojos de un anciano, para entender la vida como él. Que no me falte el hombro de un amigo, en ese día que un hombre ha de llorar. Le pido al cielo, llegar contigo, porque contigo estuve al empezar. Y la alegría del hijo que regresa, la emoción de un padre al esperar, la piel que siente, los labios que se besan, y las miradas que saben hablar. Le pido al cielo, que no me ponga lejos, el horizonte que aún tengo que alcanzar, y en mi camino, una puerta en que llamar. Le pido al cielo, abrir una ventana, y ver que hay niños que juegan a la paz, y aquellos rostros que ríen y que aman, aunque por dentro tal vez quieran llorar. Y pido al menos, que un día no me obligue, a ser anzuelo en vez de ser el pez. Que me perdone, que no me olvide, si me tropiezo y caigo alguna vez. Le pido al cielo, el pájaro que huye, porque no quiere vender su libertad. Que se despierte, que sepa lo que ocurre, cuando parece negarse a escuchar. Nos hace falta, un poco de silencio, estamos todos cansados de gritar. Y me pregunto, que tengo que esperar. Me pido al cielo, en un poco de silencio, estamos todos cansados de gritar. Y si es posible, no tomas de tiempo. No sé cuánto tiempo... Cuando sufro más, si amándote o queriéndote olvidar, que amargo es amar sin ser amado, y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada, a solas te logro y creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor, es mi vida, un infierno, porque no tengo tu amor. Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor, es mi vida, un infierno, porque no tengo tu amor. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar, no sé qué más puedo esperar de ti. Si no tengo la esperanza de un mañana. Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor, es mi vida, un infierno, porque no tengo tu amor. Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor, es mi vida, un infierno, porque no tengo tu amor. Yo no sé qué hacer contigo, ni te tengo ni te olvido, y quiero seguir así. Júguete de tus caprichos, para qué quererte tanto hoy. Para qué tanto deseo, para que este loco amor, que lo quiero y no lo quiero. Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor, es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor. Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor. Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor. Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor. Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor. Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor. Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor. Un desierto, con el viento a tu favor. Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor. Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor. Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor. Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor. Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor. Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor. Es mi vida, un desierto, con el viento a tu favor. Niña, la vida no termina, no acabará tu risa, por un rato en soledad. Niña, amar es alegría, y tú eres poesía, que no debe terminar, el amor es así, pierdes por acostada. Y no puedes seguir, haciendo castillos en nubes de arena, haciendo tu historia de falsas promesas. Niña, no puedo engañarte, y antes que suceda, prefiero volar y quedarte solo. Niña, carita de ángel, ingenuo en mis sueños, tú te mereces tanto, que por un rato no vale la pena llorar. Niña, carita de ángel, ingenuo en mi vida. Niña, carita de ángel. Todos te damos las gracias. Gracias, niña. Gracias, siempre. Gracias, siempre. Gracias, siempre. Gracias, siempre. Gracias, siempre. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie le pienso entregar. Sería inútil tratar de unir, porque a donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Tu fe en mí, tus restos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu poder. El amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti, te rodillas te ruego, no me dejes así. Por qué me das libertad para amar, si yo prefiero estar preso de ti. Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Dice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti, te rodillas te ruego, no me dejes así. Por más que pienso, no puedo entender. ¿Por qué me daño, no me dejes así. ¿Por qué he olvidado? Porque de pronto me siento perdido, en la sala de tu olvido, tu silencio y tu despedida. El amor de mi vida Sigues siendo Tú 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 Tantos Recuerdos Por ella, ya no la puedo olvidar Por ella Si yo alguna vez fui un loco y aconsejos me hice el sordo Y aunque fuera solo un poco si algún día fui celoso fue por ella Si cambié tanto de pronto y me enamoré todo fue por ella Por ella Si he vivido una aventura de locura y de ternura fue por ella Y si sufro la tortura de un cariño que aún me dura es por ella Y si todos se preguntan por quien canto mi amargura es por ella 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 Porissa Por ella Ar increase Y yo Y yo Por ella FLF Y yo Y yo Ya 滚 Su cruz, muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz Di que no es inútil tu deseo y moriré Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el porqué Muy bien, yo moriré, pero, pero por favor Cuando muera, cuando muera, mírame, por favor Mira mi muerte Oriar Django 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 Audiojungle 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 Audiojungle